de cabeza serrano el número 5 Ríos que la juega con ese barquero gol y contra, gol y contra gol, 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 gol ¡Gol! gol de Ituzangó desinteligencia en el fondo de la Madrid y ahí el propio la Madrid, un error garrafal le permite a Ituzangó a los 17 minutos de este segundo tiempo convertir la apertura el número 3 entonces Quintero que la quiso jugar con Acosta se equivocaron el 3 y el arquero y la pelota que termina en el fondo del arco se abrazaron Ituzangó